familia con el último mantenimiento se vinieron nuevas filtraciones aún cuando estamos en plena copa case por lo menos tenemos un poco de juguito hola que está haciendo aquí con otro vídeo de yugioh duel links y vamos a ver qué es lo que nos trae el juego en las próximas semanas vamos a ir en orden de aparición primero que nada ya sabemos que el día de hoy por la tarde se reinicia el pvp entonces parece ser que la carta que nos van a dar como sr ya que ya sacaron todas las demás srs que teníamos en filtraciones parece que va a ser esta carta de dark arena carta que creo que usan en gx carta de campo el cual lo que hace es que ambos jugadores pueden seleccionar los objetivos de ataques del oponente quiere decir si tu oponente te ataca tienes dos monstruos tú puedes decidir a cuál está atacando y también todos los monstruos en el campo deben de atacar si es posible entonces está decente tal vez en un deck de time lord se pueda usar muy bien y bueno eso es una carta de ataque ojito porque se vienen más y bueno durante la casa ya sabemos que tendría que estar saliendo varis ya en el portal permanentemente ya va a estar ahí para siempre para los que no lo tengan y los quieran construirse rockets que hayan empezado nuevas cuentas pues ya este es un muy buen deck barato que pueden crear que sí se los recomendaría y bueno antes de continuar si les gusta este tipo de vídeo si les gustan las filtraciones y noticias del juego consideren ese botón de suscripción y también activar el botón de la campanita para no aparecer de ninguno de ellos alrededor de un 40 por ciento no está suscrito y la verdad es que apoya muchísimo al canal el que nada más estén suscribiendo aparte de que no se da ningún video y luego al terminar la copa que hace te viene el evento de shay obsidian el segundo evento y se trae dos nuevas cartas la primera es el buitre vengador nivel 4 1700 si recibes daño puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano y además por el resto de turno no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck excepto monstruos rey raptor entonces esto más que nada es si puedes hacer un exil en el turno oponente para poderlo usar pero en sí nada más te sirve para como protección entonces no es tan guau no creo que le ayude al deck ya que quieres pues hacer todas tus jugadas en tu turno pero la carta ur esta sí está mejorcito el llamado de los asaltarropas selecciona un monstruo rey raptor que controles invoca de modo especial desde tu mano o deck un monstruo con el mismo nombre que ese monstruo en el campo en posición de defensa pero puedes activar una de estas por turno no puedes invocar monstruos de modo especial durante el turno en que activas esta carta excepto rey raptor entonces muy buena carta para sacarte pues otras cartas para acelerar tu deck está súper bien esta es la que quieres farmear más del evento la que podrías querer las tres copias vale eso fue como evento principal después de la kc pero también vamos a tener otros eventos secundarios como por ejemplo los dolos antiguos lo único que quería mencionar de aquí es que ya con el icono que nos van a dar por cierto número de victorias ya sabemos que los dolos antiguos van a ser de gx para los que tenían esperanza de que fueran de dm pues bueno parecer que no y luego nos pasamos a dos cartas que creemos que va a ser para el evento de zone que es justamente después de que termine el evento de shy obsidian pero ojo a partir de aquí tomen todas las cartas que veamos con un granito de sal porque no sabemos qué onda porque en teoría debería haber un mantenimiento ya sea terminando la copa kc o terminando el evento de shy se me hace muy raro que hayan puesto las cartas de los siguientes eventos y también que no hay ningún tapete ni funda para el evento de son mientras que para el de rey raptors pues si lo hay entonces si debería haber un mantenimiento antes de ella con eso meter las cartas que realmente vayan a hacer de su evento tal vez pero bueno la primera carta sr empress staff pues también es una carta que usa en el anime el personaje de zona precisamente y dice cuando tu oponente declara un ataque niega el ataque y termina la para luego inflige 500 daño en tu oponente esto será partido a 250 y si no controlas monstruos puedes activar esta carta desde la mano muy buena carta para hacer stall y es otra carta de ataque precisamente así vamos a ver si el evento de zone lo trae y nos pasamos a la carta ur este no es un time lord ojito el time angel aquí no sé por qué dice time machine angel igual es una carta exclusiva de juegos anime por eso es que es difícil encontrarla pero bueno la imagen pareciera un time lord como dije no lo es y lo que hace es si esta carta boca arriba en posición de ataque es destruida en batalla regresa todos los monstruos del campo a las manos de su dueño el efecto está muy bien el problema es que a diferencia de los time lord este no tiene el efecto de no recibir daño por lo que estás expuesto a que de un solo ataque te hagan 4000 daño y listo ya no puedes hacer nada entonces esta no la veo tan guau y obviamente como dije para los time lord no creo que le ayude mucho nos pasamos a otras dos cartas que no sabemos en qué eventos vayan a hacer esta podría ser del evento de circuito que es justamente junto con el evento de zone pero también lo podrían poner en el cambio de cartas o algo así si es que ya sale limitada por qué digo esto una carta sr caja de hada carta continua cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque lanza una moneda y elige cara o cruz si aciertas el ataque del monstruo atacante se convierte en cero hasta el final de la battle phase durante cada una de tus standby phase paga 500 puntos de vida o destruye esta carta entonces otra carta que es para ataques otra carta que te puede hacer un muy buen stall y lo mejor de todo es que dices bueno pues que dependes de la suerte es un 50 50 pero también hay habilidades que te permiten ciertos tiros de monedas creo que sartorio sigue teniendo tu habilidad que si tienes 7 cartas que pidan tiro de monedas las primeras tres tiros te tocan siempre cara creo entonces ya puedes elegir siempre cara y listo o también habilidades de joy es precisamente quien usa esta carta tiene una habilidad que si tienes menos de 1000 puntos de vida todos tus tiros de monedas van a ser siempre cara pues ya nada más tú elige siempre cara y listo ya no puede hacer nada tu oponente hasta que te quite esta cartita lo malo de eso es los 500 puntos de pago entonces tienes menos de 1000 no va a durar tanto tiempo esta cosa y por último la última carta que tampoco sabemos dónde vaya a venir como dije si la otra es de cambia carta si sale limitada esta podrían ponerla en circuito pero igual podría ser de campaña car flipper cosas así pero bueno es un artista amigo nivel 4 1200 escala 5 es decir no es una buena escala y como efecto de escala dice una vez por turno cuando un monstruo adversario declara un ataque puede sacrificar un monstruo de este amigo ni el ataque y después termina la parte muy bueno digo el problema es que sacrificas un monstruo pero está muy bien el problema es que es el efecto de péndulo y la verdad es que la escala está muy mal así si hubiera sido una escala 2 o menos u 8 también podría ser para arriba ahí sí se hubiera usado muy bien como protección y es otra carta que es para ataques para hacer un poco de stall yo creo que este mes es el mes de el stall vale y como efecto de monstruo si un monstruo artista amigo u ojos anómalos que controlas ataca hasta el final de la battle face tu adversario no puede activar cartas de magia trampa muy bien aunque poner a este güey en el campo la verdad es que no ayuda mucho es bueno esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento como dije algunas cartas tómanla con un granito de sal porque no sabemos si si van a salir no van a salir y si van a ser de donde dijimos o no pero bueno al fin y al cabo son filtraciones todo puede cambiar vale ahora sí me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo pueden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima bye bye y